Bien, estamos ya, estamos en vivo, buenas noches a toda la gente que está enganchada con la fanpage de la Artística Monitor, buenas noches, ¿cómo están? Arrancando la Semana Santa. Bueno, esperamos así un ratito para que la gente se empiece a conectar, siempre me conecto uno o dos minutitos antes justamente para dar el tiempo y tratar de arrancar a las 20, ahí ya me van a avisar, arrancamos a las 20, vamos a entrar a charlar, pero por ahora vamos a empezar a esperar y a saludarnos. No sé si ya hay gente, se empieza a conectar la gente. Bueno, tanta gente conectada así de golpe. ¿Estamos? Bueno, veo que veo ahí por ahí veo corazoncitos que va poniendo, estoy viendo acá de lejos. Saludos a Chani. Hola Chani, bueno, están conectados, vamos a arrancar hoy con este proyecto, vamos a continuar, veo que muchas compañeras trabajan mucho reciclado y está bueno, así que vamos a continuar con las técnicas de reciclado, vamos a continuar con estas técnicas de tratar de poder usar, reutilizar cosas que tenemos en casa. Yo acá tengo una presentación de tres cosas que tenemos en casa, que podemos tener en casa, como frascos, latas, ¿sí? Creo que las latas son las que más tenemos ahora, porque estamos con el tema de que mucha gente, cocinamos menos, abrimos más latas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Acá tenemos frascos, tenemos reciclado de frascos, lata y bueno, y este que es una especie de pastillerito. Tratamos de trabajar algo tipo técnica Miss Media, vamos a ver cómo recuperamos o reutilizamos algunos materiales, si quieren llamarlo como Miss Media, lo llamamos Miss Media, si quieren llamarlo técnicas mixtas, lo llamamos técnicas mixtas. El Miss Media reconocido es aquel donde tratamos de usar materiales en forma no convencional, o sea, no como lo usarían o como viene pensado para usarlo. Y ahora lo van a ver. Bueno, acá yo tengo un frasco, este frasco que parece sacado, a mí me da la sensación de sacado del fondo del mar, digamos, como si fuera un hierro súper corroído y oxidado, sacado del fondo del mar. Tenemos la tapa, fíjense, yo les voy a mostrar todo. La tapa, ¿sí? Atornillada, si quieren la pueden atornillar, si no directamente la pueden pegar. Bueno, esta es una lata también. Son de, digamos que todo tiene los mismos productos, pero utilicé diferentes colores, ¿sí? Esta es una lata, le voy a mostrar adentro también para que vean. Y esta es una tapita de madera que se consigue fácilmente en las artísticas, ¿sí? Pero ya van a ver que pueden reutilizar. Y este, que es como una especie de pastillerito, como si fuera una especie de pastillerito símil, piedra, hierro, lo que ustedes quieran decir que les parece, porque también depende, con esos musgos verdosos, es, voy a mostrar bien de cerquita, no sé si se ve ahí bien de cerquita, ¿qué es? A ver si se llega a la luz. Se aprecia qué es, les voy a contar qué es. ¿Vieron las cintas? Las cintas pack, los tubos de cartón, donde vienen las telas, bueno, eso es. Es un tubo de cartón, le corté la base en otro cartón, y la tapa también es cartón, chicas. Nada más que está tan endurecida con los materiales de arriba, ¿sí? O sea que, y queda como si fuera un pastillerito chiquitito o para guardar aritos, lo que ustedes quieran guardar. Hasta si le arman una tapita con alguna bisagrita o algo, pueden hacer hasta tipo especieros chiquititos. Bueno, y después tenemos taponcitos de madera, gemas, rezagos que me quedaron de collares, ahora yo les voy a ir mostrando todo, ¿sí? Pero vamos a arrancar. Yo voy a trabajar con el frasco, ¿sí? La misma técnica con la que voy a usar en un frasco la uso en todo, en la lata o en el cartón o en el frasco. Vamos a poner esto por acá, para que ustedes lo sigan viendo. No sé si ahí se va a seguir viendo. Y tengo un frasco que ni siquiera lo limpie para que ustedes lo vean. Con un poquitito de alcohol van a limpiar o con agua simplemente. Y vamos a arrancar con la técnica esta. Hola, entre Río, hola, Salta, hola, Tucumán. Yo lo limpio, pero no hay necesidad. Con la técnica que vamos a usar, yo les digo que no hay una necesidad de que el vidrio esté sumamente transparente. Si quedó un poquito del pegoteado de alguna etiqueta, déjenlo que esté pegoteado ahí, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué vamos a hacer hacer? Ahora, voy a secar un poquitito acá, déjenme. Vamos a empezar a ver que yo me quedaron, me quedó un poquitito de gesso. Acá tengo un poquito de gesso, a ver cómo tengo este gesso. Sí, acá está. Tengo un poco de gesso y acá queda otro poco de gesso. Tengo por todos lado un poquitito de gesso. Puede ser pasta de modelar, ¿sí? Si tienen. Me quedó un poco por acá armado de texturizador de superficies y les cuento que está casi que se me endurece, así que lo vamos a reactivar. Acá tengo otro poquitito de texturizador de superficies. Uy, mirá, me faltó el acrílico blanco que no tengo acá armado, pero bueno, no importa. Tengo por acá, miren lo que tengo por acá. Tengo estos dimensionales que se me están por secar, ¿sí? Yo los tengo siempre tapados con cintitas. Acá ya la había sacado la cintita. Pero tengo todos estos dimensionales que están hace mucho, hace bastante tiempo, como guardados y antes de que se me terminen de secar completamente, porque pueden quedar poquititos, por eso tengo varios acá, porque van a ver que saco un poco. Rodrigo, después si vos me facilitas la tijera que está allá, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a buscar una bandeja, ¿sí? Y vamos a empezar a preparar. Y el acrílico blanco que está en ese mueble ahí abajo. Bueno, vamos a empezar a preparar. Lo tengo al secretario ahí, que me olvidé de poner. Estoy preparando las cosas y me olvidé. Santa Clara del Mar, Santa Fe o Salta, de Perú. Oh, qué lindo, de todos lados. Qué bueno. Cómo la virtualidad nos acerca. Qué lindo Perú. Vamos a empezar a trabajar. Tengo un poco de gesso, ¿sí? Capaz que voy a tener que sacar un poco más. Vamos a meterle más porque necesito hacer buena cantidad. Miren. Ya tenía casi nada, todo lo que me queda en el frasco. La que quiere cortar el frasco y sacar lo que le queda en el frasco, bárbaro. Tengo el poco de gesso. Tengo este texturizador de superficies. Acá tengo este que se mueve todavía. Vamos a poner el que está durito. Usen el que tengan, que está, no está duro, pero está bastante durongui, digamos. Vamos a poner texturizador de superficie. María Eugenia, mi amiga. ¿Cómo estás? Si está un poquito durito, con un poquitito de agua lo pulverizo. Como para ablandar un poquito. Voy mezclando. Si no tenemos texturizador de superficie, ¿qué podemos recurrir? A un poquito de arena, ¿sí? La arena me va a fortalecer más todavía la pasta. Y bueno. Y después, como tengo esto, yo me acordé, estaba haciendo esto, estaba inventando, digamos, estaba tratando de ver qué podía hacer, cómo podía hacer. Y resulta que, me acordé, que cuando uno hace los mandalas sobre lacas vitrales, siempre con lacas vitrales, tipo el falso vitral, utiliza el dimensional. Entonces, ¿qué hice? Me fijé si había alguno de esos dimensionales medios duritos que tengo. Lo corté, no importa el color, no importa el color, y le puse dimensional, ¿sí? Le puse un poco de dimensional. Porque me acordé que esto pega sobre el vidrio, pega sobre superficies bastante lisas. ¿Sí? Entonces lo mezclé. No me importa el color. Acá tengo uno que es marrón. A ver si tiene vida todavía esto. Esther pregunta si en tu oído puede ser. Sí, también, también. Vamos a generar una pasta. Esther. No, este me parece que no sale. Capaz que sale si lo corto, ¿eh? Porque a veces se tapona un poquito ahí adelante. Tengan en cuenta de usar los que quedan. A ver si todavía... Mmm, está medio duro esto. A ver. No, es como piedra. A ver, vamos a tratar de ablandarlo un poco. Ahí mezclarle. Que me genere otra textura. Yo lo que quiero es generar una pasta que tenga textura, ¿sí? Y que al agregar este componente, lo que genero es que se pueda reutilizar y ponerlo en... Y ponerlo en... ¿Cómo es? En el vidrio. Que se me pegue al vidrio. Y como yo sé que esto se pega al vidrio... Estoy generando mucho. Estoy haciendo mucho. No me importa el color, ¿eh? El color que tengan. Pongan, mezclen. Esto es el mix media. La mezcla de material no convencional es también mix media y es el mix media posta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a colocar. Empezamos a colocar con una espátula. Así. Groso, grosso. Estiro, estiro. Trato de ir hasta el bordecito, ¿sí? Trato de ir hasta el bordecito, unto como si fuera con manteca. Acuérdense que esta pasta lo que tiene es un dimensional o tridimensional que yo siempre... Si tienen tridimensional, usan tridimensional. El tridimensional yo siempre lo uso para pegar cosas. Y ahora van a ver. Porque es un pegamento súper fuerte. Súper fuerte. Para hacer este frasco, yo uso buena cantidad. Y ahora les voy a contar por qué. Para hacer el pastillerito que les mostré, que era este, lo coloqué con pincel. O sea, trabajé con pincel, estirando con pincel esta misma textura. Y puse una moldura antes que también le pincelé con un poquitito de esta pasta por arriba. Jorgelina pregunta, ¿qué pasta es? Acabo de prepararla, Jorgelina. Entraste tarde, Jorgelina. Después revisa para atrás el video. Y te cuento que es todo lo que tenía en los frascos y en los rezagos que me quedaban. De pasta de bodelar, enduido, dimensional, texturizador de superficie. Si no tengo texturizador de superficie, puedo poner un poquitito de arena. O sea, todo lo que tenés en la alacena, digamos. En la alacena artística. Bueno, lo sigo poniendo. Trato de no llegar hasta muy el borde. Porque, acuérdense que está la tapa. O sea, ahora coloco. Coloco. Ahí, con cuidado. Después puedo limpiar un poquitito. Abajo no voy a colocar, ¿sí? Ahí. Bueno, ahora llega mi proceso. Esto no va a secar tan rápido. Esto lleva aproximadamente un día. Para que se quede un poquito menos. Depende de la temperatura. ¿Qué tengo acá? Fíjense. Esto lo voy a apoyar acá. Total, no le puse abajo. Acá tengo unos botones. Estos son botones que le corté la partecita de atrás. ¿Sí? Tomo el botón y le corto. Son botones plásticos, obviamente. Y le corto la parte de atrás con una tijera. ¿Sí? Tengo esto que es un collar viejo también que tenía todo desarmado. Esto que son bien, son partes de collares. Esto que son tapas de perfumes. Esto que son las partes de los collares que agarran, donde se agarra. Bueno, todo eso tengo para poner. Tengo mostacillas. Estos son canutillos. El canutillo es el largo, creo que. Este es mostacilla. Son las mostacillas más grandecitas, miren. Y estas son las mostacillas más chiquititas que hay. Bueno, todo eso. Y acá tengo una moldura. Acá tengo una moldura también, miren. Una de las molduras. Pero ustedes pueden hacer molduras con... ¿Cómo es? Con porcelana fría, con pastas... Así de modelar. ¿Sí? Y las pueden... Bueno, como esto está fresco, yo lo que voy a hacer es voy a pegar. Voy a apoyar y va a quedar. Ahí va a quedar mi moldura. ¿Sí? Voy a retirar los excedentes. Voy a pasar por arriba con el dedo. Así que vamos a ensuciarnos un poquitito. Vamos a retirar un poquitito los excedentes por acá. Más gente de Perú. Salud de Catamarca. Verónica de Antofagasta, Chile. ¿Se puede usar en vidrio pasta de muro con cola? ¿Pasta de muro? ¿Cuál será la pasta de muro? Ah, debe ser el enduido la pasta de muro. Usar el enduido con cola vinílica es el clásico para trabajar texturas. Es lo que viene clásico. Es todo y en vidrio. La verdad, no sé qué decirte si quedará en el vidrio. Por ahí le tengo un poco de miedo de que salte. ¿Sí? Porque eso creo que se ponía en los cuadros también y saltaba. Cuando se cachaba un poquito el cuadro, cuando se golpeaba un poquito, saltaba. Así que yo lo haría con probar. O sea, no te digo que no. Te digo que pruebes y lo hagas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más le vamos a poner a este? Le vamos a poner estos botones que le corté. Vamos a poner por acá. Uno. Por acá tengo muchos. Parece que le puse en algunos lugares. No, pero un poquito menos. ¿Sí? Esto al tener dimensional y tener arena y pasta de texturizado, chicos, es un cemento. Bueno, ahí le retiré un poquitito para que no sea tanta cantidad. Limpio siempre abajo. Voy a poner otro botón por acá. Y puedo poner un poquito más de arena que se vaya pegando. Puedo poner un poquitito de mostacillas. ¿Y qué hago con el dedo? Voy presionando un poquitito. Puedo poner un poquitito más de mostacillas por acá. Es para tener, es para generar distintas texturas. ¿Sí? Fíjense que el uso, como le dije, es un poco convencional. Voy a poner un poco de las canutillas más grandes. No necesito pegar con nada, ¿no? Se va a pegar directamente sobre la pasta. Acá un poquitito de los canutillas más grandes. Si tengo alguna arandela, puedo poner alguna arandela. Y también con, vamos a usar otro, con otra espátula, lo que puedo generar es textura dando pequeños golpecitos que me va a generar texturas de piquitos diferentes. No importa si se entierra alguno de las mostacillas, si se ensucia, algún botón que pusieron. ¿Estamos? Esto. Vamos a poner un poquitito más acá. Voy a poner esto que se aporta por acá, que me genere como textura de corroído. ¿Está van a ver? Porque eso es lo que ustedes están viendo en el frasco gigante, ¿eh? Yo les digo. No tienen otra cosa. Que si quieren pueden llegar a poner alguna otra cosa. En este, por ejemplo, puse unas molduritas de flores y unas arandelas. No sé si se ve acá. Contienen como unas arandelitas que yo tenía por acá. A ver. Les voy a mostrar estas. También le podría poner, ¿sí? Y lo voy a dejar. Le voy a dejar que se seque así. Como esto tiene el dimensional, lo que va a hacer es va a ayudar a la pasta a adherirse fuertemente al frasco o a la lata. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá. Bueno, ¿qué hacemos con...? Esperen que voy a ordenar acá mi mesa. Y voy a poner en agua esto porque si no, si se me llega a secar esta pastita, les cuento que queda pegada, pegada, ¿eh? En serio. Queda pegada, pegada. Ahí ensucié todo, miren. Ensucié bastante ahí mi mesa. Y mis envases. Lo voy a retirar, ¿sí? Voy a retirar esto. Y bueno. Ahora, vamos a ir... Acá les dejo la pasta. Para la que vuelva a preguntar, le vuelvo a mostrar, le vuelvo a explicar. ¿Qué hago con la tapa? Si yo tuviera un tirador de estos de madera, puedo perforar y con un tornillo ponerlo. ¿Sí? Como hice con esta tapa. Esto es de madera, entonces perforé con un tornillo. Y lo que hice, simplemente pegué uno de los botones arriba. Bueno. Como... Ahora no voy a hacer lo del tornillo. Y tengo este que me gustó y que es diferente, que también es un... No sé cómo se llama esto, un detalle, una aplicación de collar, para armar collares. Lo de billús. Es plástico, es blandito. Yo lo que voy a hacer es, voy a buscar el medio, voy a armarlo. También tengo este que es para agarrar los collares, que también, fíjense que tiene todo pegamento adentro. Esto es reciclado, es de un collar viejo. ¿Sí? Y le voy a poner esa puntita. O simplemente puedo poner uno de los botones acá y que me quede así. ¿Sí? Ustedes tienen que ir viendo qué es lo que más le gusta, cómo le va a gustar que quede. Una vez que haga... Al principio como que no le va a gustar nada, ¿no? Porque es como que van a sentir que... Fíjense, yo puedo poner este acá y este. Al principio es como que no le va a gustar cómo queda nada porque no lo ven pintado. Pero una vez que esté pintado les va a gustar. También puede ser esto. ¿Sí? Tienen infinitas posibilidades con esto. ¿Y con qué lo vamos a pegar? Vieron que yo recién corté un dimensional. Uno de los dimensionales con los que corté. O con tridimensional. ¿Sí? Este es un pegamento sumamente poderoso. Pega muy bien en las superficies como es el metal. Así que lo que yo voy a hacer ahora es poner bien el tridimensional o dimensional. ¿Sí? Ahí. Este me gustó. Y voy a poner con el piquito todo por este sector y voy a pegar este. Y lo voy a dejar. Ahí tengo mi tapita. ¿Sí? Vamos a limpiar este. La puntita porque si no se me va. Siempre limpia. Como yo tenía que abrir el tridimensional, yo les cuento que esto pegué con tridimensionales. Y lo dejo. Si ustedes tienen, ven, que por ahí queda un poquitito tridimensional que sale. Lo esparcen. Lo limpian con un pincelito o lo esparcen. Así que cero problema. ¿Está en el medio? Sí, está en el medio. Perfecto. Bueno. Entonces. Listo. Tengo armada mi tapita. ¿Sí? Le hice un tirador a mi tapita. Y lo dejo secar. Esto lo tienen que dejar secar por lo menos 24 horas. Fíjense. Así me va a quedar mi frasco. Ahora que está todavía húmedo, puedo tocar un poquitito a los costados. ¿Ahí se ve bien, Rory? Sí. Y acá, que todavía no llega ahí, como que no llegaba, pueden hacer, generen las texturas. O sea, no necesita que esto sea perfecto. Esto no es perfecto. Es generar texturas. Ay, toqué la tapita. La voy a retirar. Es generar texturas raras, planas. No todo tiene que ser texturas. También pueden hacer plano en algunos sectores y quedan lindos los planos, ¿eh? Yo les digo que queda lindo porque ya les voy a mostrar. Acá no hice nada plano. Y les voy a mostrar qué lindo que quedan los planos. Hice tanta textura que me olvidé dejar algo plano. Para que ustedes vean después. Ahí. Bueno. Lo dejamos que se seque. Notemos de que quede en el medio para que no quede salido. Vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo. Vamos a poner acá. Fíjense, le quiero mostrar. Tiene toda esa textura que les dije. Y en algunos lugares generé planos que quedaron muy buenos, ¿sí? Por acá. Por acá. Por eso. De este el azul. Después este tiene la misma textura, nada más que está pintado de otro color. Acá están las argollitas que les mostré. Estas son flores de porcelana. Estas son arandelas que encontré tiradas en la calle. Fíjense. Bueno, esto también son... Uy, este se me mueve acá a rato. Lo voy a correr porque me va a quedar torcido. La tapita lo toco acá a rato. Esto también es uno de esos botones que tengo redondeado. Y esto también es uno de los bijoux. Esta es una moldura. Fíjense. Este no tiene mostacilla ni tiene... ¿Cómo es? Canutillos. Bueno. Yo tengo acá uno seco. Fíjense. De nuevo una de las piezas de collar. Acá está una de las arandelas. Esto está pegado con dimensional. Es más, te ve por ahí el dimensional que tenía blanco. Que tenía un rezago de dimensional blanco. La tapita cierra perfecto. Es un frasco. Yo tenía una pieza de porcelana fría como si fuera una cerradura. Mostacillas, los botones, unas monedas. O sea que tengo... Bien. Y fíjense con la dureza que quedó. Por más que yo intente quebrarlo. Probablemente si le doy un golpe siquiera porque es un frasco. Esto quedó sumamente duro. Vamos a ir a la pintura. ¿Sí? Vamos a ir a la pintura. ¿Qué hice? Bueno. Vamos a buscar... Trabajé con acrílicos. Le di un color oscuro. Le voy a dar la estrella que yo uso para mis... Para mis trabajos de Miss Media que es el negro dorado. Busqué un pincel. No lo mojo mucho. Y empiezo a trabajar pintando todo con negro dorado. Este color es la estrella de mi Miss Media en cada trabajo que hago. La verdad que me gusta muchísimo porque combina con todo. Cuando van a pintar con textura les sugiero pintar con un pincel de cerdas duras que sea bastante viejito si quieren mejor para que penetre por todos lados y uno puede frotar con fuerza. En este caso froto con fuerza y voy metiéndome. Estas piezas que son plásticas las pintan arriba. Este va a costar un poquitito. Fíjense que por más que yo le ponga es como que se sale. No importa. Hagan ahora. Que generen la primera textura de la primera mano. Bueno. A este lo pinto en este color. Vamos a hacer similar al frasco azul. Ahora el ejemplo. Este lo pinté con un color piedra. Y este también. ¿Sí? Este generé el color piedra con la teoría del color. Y este lo pinté con el color piedra que viene del frasco. ¿Sí? Saludos de Roberto de Santiago del Estero. Oh, Roberto. ¿Sos nuevo? No escuché nunca que esté con este. Bienvenido Santiago del Estero. ¿Hace calor por Santiago del Estero? ¿A esta altura del año? Creo que en mi ciudad natal, corriente, estaba haciendo como calor. Que me comuniqué con mis familiares. Y acá está bien otoñal. Nosotros tenemos una temperatura bien otoñal. Roberto dice que es mucho calor. Y Erika Correa, saludo de Junín de Mendoza. Ay, qué lindo. Ay, hoy leí las noticias. La gente se está trasladando a Mendoza. Estuve el mes pasado. No, estamos en abril. En febrero estuve en Mendoza. Divino, 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 divino. Me fui unos días a descansar. Vi que mucha gente está queriendo entrar a Mendoza. Dos días de Semana Santa. Bueno, lo dejamos secar. Fíjense que las moneditas como quedó todo cubierto. Esto cubre todo porque esto toma bien la pintura. Lo que van a ver es que después, esto lo vamos a dejar secar y le vamos a dar una segunda mano. Lo que van a ver después es que puede llegar, la pintura cuando se seca, puede llegar a como abrirse un poquitito y van a ver de nuevo el blanco. Entonces lo que hacen es darle una segunda mano, que es lo recomendable siempre. Una segunda mano del color oscuro que trabajamos acá. Este yo lo trabajé con ese color abajo, ¿eh? Yo les aviso. Ese color. No sé si se llega a ver todavía el color, pero cuando lo abro adentro se puede llegar a notar en los bordes acá. Que trabajé con el color negro dorado. Jorge Lina pregunta si a la base también se le pasa pasta. ¿A qué base? No. ¿A la base del frasco? A la base se le pasa pasta. Yo no le pasé a ninguna base, ¿eh? No pasé nada en el frasco. Fue así, purito, purito, purito. No, no, no pasé absolutamente nada. ¿Podrían hacerlo? Podrían hacerlo, podrían pasarle, si quieren pasarle algún dimensional que tengan. Si no están, si no están, si está medio blandito lo pasan con un pincel y les genera un pequeño mordiente, podría ser. Total lo van a cubrir, después lo van a cubrir con esto. Marina dice que hay que buscar todos los frascos para reciclar. Perfecto, Marina, esa es la idea, buscar todos los frascos para reciclar. Mariana pregunta, ¿cómo se forma el color piedra? Color piedra, Mariana. Yo lo formo con blanco, negro y sombra natural. Hay que lo pone sombra tostada. También se puede. Que van a generar dos tipos de piedras en distintos, el mío más un piedra frío. Roberto dice que buen proyecto, un gusto conocer y que le hizo acordar la película de Titán. Sí, sí, Roberto, eso, bien. Ay, por fin alguien que captó mi idea. Yo tenía ganas de generar eso y me salió esto. ¿Sabes qué? Tengo unas ideas re bárbaras, Roberto. Esto escribime que te las paso y armamos un frasco estilo Titanic. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Sí? O sea, Titanic, no sé cuántos años después porque ya estamos sacando de abajo del mar. Pero esas eran las ganas que yo tenía, de armar algo que tenga el óxido del fondo del mar. Esto es como, esto yo no te puedo dar como el fondo del mar, pero sí tiene como un fondo porque el verde es más si tuvieran el agua, por ejemplo. Si esto fuera de piedra y estuvo en el agua o cerca del agua, la humedad, este es el modo de la piedra. Eso es lo que quería. Este es como un óxido más, el que se está haciendo, el que uno proyecta con los colores marrones, o sea, lo que van haciendo. Pero yo quería lograr eso, el estilo del óxido de abajo del mar. Bueno, ¿cómo pinté la tapita que es de metal? ¿Sí? Podría pintar con algún, también mezclando a lo mejor acrílico con dimensional. Sí, puedo mezclar un acrílico a lo mejor con un dimensional transparente, con el tridimensional, lo mezclo, lo puedo pintar. Pero, ¿qué tenía yo? Yo les cuento. Tengo el set craquelador de monitor y tengo, me quedó de un solo, me quedó, de los dos componentes me quedó uno. ¿Sí? Y tengo el craquelador también para acrílico de monitor que tengo acá, y no quiero que se me arruine, que ya está hace bastante tiempo y todavía no lo había abierto. Y tenía uno que era abierto chiquitito. ¿Qué hice? Tomé, para pintar en este color marrón, tomé un poquitito de, acá les voy mostrando de estos colores. A ver en qué voy a... Verónica pregunta si la técnica la pueden hacer sobre latas para reciclarla igual, que le hace acordar a los periatras del calibre. Sí, 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 se puede hacer sobre latas. Fíjense que en los implementos de billú que uno compra para hacer... Me puse, miren, el caracol acá justamente. Para collares hay... Hay anclas, hay estrellitas de mar, hay caracoles, hay... Busquen caracoles si tienen para reciclar y pueden puñacar caracoles. Hay calaveras, hay calaveras en la parte de los collares. Y Verónica, que tanto pagaste, tiene al lado del mar. Ah, bueno, dale, pero tiranos más ideas, hagan, reciclen. Cristina Esperante te dice que Roberto Montero y Marina Maggi, la que me preguntó hace recién, son nuevos profes colaboradores de Monitor. Pero, qué genialidad, me encantó. Bueno, bienvenidos al staff de profes de Monitor. Bueno, tengo acá un color... Esperen que esto estaba durito acá. Chocolate o siena tostada. ¿Sí? Vamos a poner... Tengo el color rojo colonial. Disculpen todo lo que yo estoy haciendo, que es todo como si fuera que tuviera las manos sucias. Pero el mix media te ensucia las manos, chicos. Así que, chicos y chicas, el mix media ensucia bastante. Porque uno puede probar en el primer momento no salir, volver a meter otra cosa, no salir. Y así. Es eso. Es probar. Es probar cómo queda. Si no te sale, le pones más arriba y a lo mejor esa mezcla de lo que le pusiste arriba te queda mucho mejor de lo que querías. Y yo lo hago así y así me sale. Así va saliendo. Este es un color calabaza. Erika, pregunta por la pasta porque es un carácter. Ay, no, la pasta. La pasta es una mezcla de lo que tenía. De enduido... No, no, no era enduido. Dije, no, las chicos enduido. Gesso o pasta de modelar. Texturizador de superficies. Usé el fino. Si tenés el grueso y el fino, mezclalo. Un poco de arena. Y un dimensional que tenía a punto de secarse. Y como el dimensional adhiere sobre los vidrios, cuando yo hago las técnicas de falso vitral, que uso un dimensional para generar el cordón que me hace el límite para contener en las lacas vitrales, entonces dije, bueno, se adhiere sobre vidrios. Si yo lo mezclo con algo, se me tiene que adherir. Y acá puse un poquito de dorado también, eh. O sea... Hay óxidos que tienen un pequeño brillo. Así que... Está bueno. Y me gusta. ¿Y qué hice? Voy a usar... Este. Este craquelador que me quedó... Mirá, abierto porque se me terminó el... Metí craquelador. Tenía este líquido. El craquelador también es... Y empiezo a mezclar. ¿Sí? Quiero ponerle craquelador a todo. Quiero generar un color medio ese óxido. O color medio amarronado, parece. No, no, no. Fíjense. Más allá de que después tiene arriba como si fueran unas pátinas. Bueno, le pongo acá... Y le voy a poner un poquitito del doradito también. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más del craquelador. Porque hice así. Los voy a tomar. Vamos a sacar esto acá porque si no... A ver. Esperenme un segundito que voy a poner aparte el frasco que hicimos. Así no se va manchando nada. Y les cuento cómo trabajé con esto. Tomé un pincel. A ver, a ver, a ver, a ver. Pincelito para acá. Y hice una primera capa. Este también hice lo mismo con los distintos colores. Pero después... Coloqué el líquido craquelador. Y le puse arriba, otra vez, pero con espátula, los colores medio sueltos. ¿Sí? Ensuciando un poquito el color, este, piedra con dorado, con un poquito del color, este, chocolate. Entonces lo que hice fue empezar a colocar la primera capa y generé un mordiente que después me permitió seguir con la segunda capa. Y cubrir todas las piezas que tengo. Esta gema azul estaba divina ahí y la estoy cubriendo, pero bueno. Mariana Lucero dice, me encantan estos proyectos. Yo, junto recortes de puntillas, flexibles, dígeles, cordoncitos, todo va a parar a la decoración de frascos. Perfecto. Botones. Ahora van a andar mirando por el piso. María Lovera. En la calle. María Lovera pregunta, ¿cuál de los dos componentes para craquelar usaste? Los dos, cualquiera de los dos, lo que tengas. Si tenés el primero, el segundo. Este creo que es, si no me equivoco, en las instrucciones te dice que hay un barniz base y un craquelador. Este es el craquelador. ¿Sí? Me quedó el craquelador. Usé todo el barniz base y me quedó el craquelador. ¿Qué hago ahora? Secador de pelo. María Eugenia, una cosa importante. Si no tenés este, usa este. ¿Sí? Son productos al agua. Los productos al agua se pueden mezclar entre sí. Algo sumamente importante de tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, sequé. Fíjense que se secó. Por ahí que faltó un poquito, pero no importa. Vamos a continuar. Y vuelvo a... Voy a meter un poquitito más. Voy a meter un trocito acá porque me estoy ensuciando todo. ¿Ves? Sí. Vamos. Mezclo de nuevo. Y empiezo. Segunda mano. ¿Qué voy a hacer? Le voy a meter un poquitito dorado porque me gusta. Me gusta que brille un poquitito. Desparramos bien. Estiro. Fíjense que ya la primera capa me generó un mordiente fabuloso. Bueno. Y no se va a mover, ¿eh? Ya les digo, no se mueve. Lo tengo hecho el frasco y... Sandra la ve a decirlo mirando en las calles y le ve utilidad a todo. Sí, Sandra. Sí, Sandra. Bueno. Juntá. Juntá. Total, después tu marido te va a echar nomás, pero bueno. Te va a mandar al cuartito del fondo donde vos juntás todas las cosas. Vamos. Creo que quedó. Si no quedó, vamos a una tercer capa, ¿sí? Fíjense. Ahora sí, lo voy a dejar que se seque solo porque también quiero ir al frasco para continuar con las pátinas. ¿Sí? Ahí creo que quedó, ¿sí? Cualquier cosa. En este, lo que hice, una vez que esto secó, desparramé. Tenía el líquido craquelador, pero el de un solo componente. Entonces, desparramé un poquitito y cuando estuvo a punto mordiente, lo que hice con la espátula, tomé esto. Las pinturas, digamos, sin el producto y empecé a estirar un poquitito con la espátula por arriba. Entonces, en algunos sectores como que me craqueló, en otros no y así. Pero bueno, esa era la idea, que me quede algo como envejecido. Uno de los tips es, dejen secar muy bien la primer capa para dar la segunda. Y dejen secar muy bien la segunda para dar una tercera. Porque son piezas que, son todas piezas que tienen, son bien pulidas. Entonces, ¿qué hace? Cuesta agarrar el mordiente. Y por ahí, si está húmeda, levanta y después cuesta más todavía. Pero tampoco puede llegar a que armar el efecto, así que tranquilo. Vamos a dejar esto acá. ¿Se ve todo ahí, Rodri? ¿Bien? Bien, vamos a ver si secó mi frasco y si hay que retocar. Vamos a retocar. Un poquitito por acá abajo, con el negro dorado. Lo voy a retocar un poquitito. Esther dice que esconde todo en el baúl del auto y cuando el marido no lo ve, baja todo y limpia y ordena todo. ¿Tenés dónde meter todo, Esther? Porque el tema es tener dónde meter. Aprovechá y alzá unas cajas también ya. Entonces, tenés después dónde guardar. Le voy a poner un poquito secador de pelo a esto. ¡Ay! Acá le voy a dar, miren. ¡Ay! Ya puse en el agua mi pincel. Esperen un ratito que lo voy a secar porque si no, tengo mucha agua. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que el botón era como que no...? Vamos a la segunda parte, miren. Ahí cubrió perfecto todo. Ahora sí. Ya no tengo más ni que retocar ni segunda mano ni nada. Ya cubrió perfecto. Listo, ahora sí. Le voy a dar un poquito de secador de pelo. Yo también pensé darle con este gris de peño. Y si no tenía el negro dorado, ¿sí? Le iba a poner un poquitito de gris de peño y iba a avanzar. Esto vamos a correr. No quiero que se me ensucie todo. Esto voy a retirar. Voy a buscar otra bandejita. Por acá. Y vamos a ir a los colores. Los colores son un juego de color, ¿sí? Yo, van a ver, que yo tengo, este acá tengo... Tengo un color azul real de pintura tiza. Tengo un color turquesa de pintura tiza. Tengo el famoso, amado y querido verde caribe de pintura tiza. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo acá este color, no me olvides, de pintura tiza. Tengo el cemento de pintura tiza también, con el que se puede trabajar. ¿Sí? Pero ya vamos a ir viendo cómo lo trabajamos. Perfecto. Con eso ya son suficientes. Entonces, lo que voy a hacer primero, que trabajé para que me quede similar a este, pero si ustedes tienen los colores, vayan poniendo los colores que tienen. Tienen en acrílico similar a estos colores, que puede ser un azul naval primero. ¿Sí? El zapasto, estoy bien. ¿Quién? El zapasto. Hola Elsa. Bueno, están todos conectados ahí. Voy a agarrar un pincel de cerdas duras, ¿sí? Cualquiera que tengan. Voy a cargar mi pincel con este color primero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a repitar esto acá. Voy a empezar a trabajar de un lado y del otro con este color. Capaz que todavía esté un poco húmedo. El negro dorado. El negro dorado. ¿Cuánto? Trece. Trece. Bueno, me voy a apurar un poco, aunque sea de un lado. No, vamos a apurarnos porque si no... No vamos a llegar al final, no vamos a llegar al final. Ay, ¿cómo se fue la hora? Van a ser como una especie de pincel seco tratando de penetrar y tratando de resaltar todos los bajos relieves. Vamos a ir al frente, ¿sí? Acá. Quiero que se seque porque tengo ganas de hacerle los efectos de óxido, mostrarles cómo los hago. Esos efectos amarronados. Bueno, vamos con el color azul. Este color era el azul real. ¿Sí? Una vez que terminamos con el azul real, lo secamos. Vamos a volver a pasarlo, un poquitito. Vayan secando. No tienen que pintar todo, es como que con el pincel seco van trabajando. Fíjense, estamos apurando todo acá, así que va a quedar medio apurado. Y vamos acá al frente nada más, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Ahí. Ahí. Bueno, una vez que terminamos con el pincel... Ay, acá se despegó, miren, me quedó blanquito. Ahí, lo voy a cubrir. Bueno, una vez que tenemos todo con el pincel seco, con el azul naval, vamos a ir al turquesa, que tengo tiza, pero si ustedes tienen acrílico, usen acrílico, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Vamos al color tiza, descargo. Descargo bien mi pincel. Y una vez seco esto, le voy a dar un poquito de desecador. Voy secando un poco, porque si no... Empiezo arriba. Otra vez con el pincel seco. ¿Sí? Esperen que todavía les falta un pasito más, que quiero que ustedes vayan viendo. Acá la moneda que me gusta, que puse. Bueno, tenemos ese color, que es el color turquesa. Por último, hay un detalle que yo le hice a estas texturas. Porque tengo un aerosol blanco. Tengo un aerosol blanco, chicos. ¿Sí? Hice unos pequeños detalles en aerosol blanco. Si ustedes no tienen, no se preocupen. Agarran una pintura blanca. ¿Dónde está mi blanco? Acá. Agarran acrílico blanco. Cargan un poquitito en un pincel seco o en un cepillito de dientes. Agua limpia. Y si recuerdan cómo se hace esto, se hace una salpicadita con el blanco así. ¿Sí? Lo van salpicando con el blanco un poquitito. En algunos sectores más, en otros menos. Como manchitas, ¿sí? Y lo dejan secar un poquitito. Lo secamos rápidamente. Y volvemos al pincel seco por arriba. O sea, esos detalles blancuzcos son simplemente para dar ciertas luminosidades en algunos lugares. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a disimularlo de nuevo. Y por último, voy a ir con el verde caribe de la misma manera. O sea, con un pincel de cerdas duras, retiros excedentes. Y voy tocando muy suavemente y sobre todo en las olas blancas ahí. Y los sobre relieves resaltando más que nada todos los sobre relieves. Uy, me van saliendo los detalles. Siempre puedo... Si me quedan manchones, vuelven para atrás. Si, vuelven a pasar. Fíjense cómo quedan con los detalles blancos por ahí. Casi ni se notan los blancos, ¿sí? Una vez que hicieron todo esto, secamos. Secamos bien. Vamos a limpiar acá nuestra superficie que fallaron algunos detalles. Y vamos a ir a esa especie de óxido que generé, que es con los mismos colores que trabajamos la tapa. ¿Sí? Con un poquitito del naranja. Si quieren, pueden poner un poquitito más del amarillo. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un pincelito limpio. Dos opciones. Esos óxidos los pueden generar con acrílico. O, en su defecto, también se pueden usar... Pásame estos. A ver. Andá. Yo he usado mucho las acuarelas para seda. ¿Sí? Estas que vienen, vienen en color cerámica, naranja, marrón. Y son espectaculares. Y ahora les voy a mostrar cómo usar los acrílicos primero. Esto lo hice con acrílico, porque se lo voy a mostrar acá. Voy a poner un poquitito de acrílico blanco, un poquitito del acrílico rojo colonial. Perdón. Color calabaza, rojo colonial y el dorado. Si quiero, puedo poner un poquitito de amarillo. Un amarillo girasol. Porque le va a dar mucho más luminosidad. Con más brillo a mi óxido. Acá, lo voy a poner acá. Bueno. ¿Cómo voy a hacer? Voy a colocar un poquitito o buena cantidad ahí, por debajo. Y voy a tomar un pulverizador con agua. Que lo tengo acá. Y voy a tirarlo. Y con el dedo, voy a dejar que corra y el agüita se vaya metiendo por algunos lugares. Si tienen ganas, pueden trabajar un poquitito por arriba de las piezas o del sobre relieve. Una vez que seca, lo vamos a secar. Le puedo dar un poquitito más. No está de todo seco, pero le puedo dar con el dorado un poquitito más de brillo a mi óxido. Muy poquitito. Sé que me está faltando muy poco. Así que, agüita para que corra lo que no quiero que quede. Y lo voy dejando correr. ¿Sí? Fíjense cómo está mojando el óxido ahí. ¿Cuándo finaliza todo? Si quieren, con el dedo le pasan alguna pátina a la cera. O directamente con el mismo blanco que tienen. Con el blanco pueden resaltar algunos detalles. Con el dedo, ¿sí? Como para que quede más sobresaliente o sobresalido las molduras o los botones o las piedras. Y a este le pueden volver a hacer... ¡Ay, se me voló el cosito! Le pueden volver a pasar otra capa y pasar también en algunos sectores con el dedo. Como por ejemplo acá el verde caribe, cargo mi dedo y descargo. Y pueden ir pasando un poquitito por algunos lugares donde quieran que quede manchadito. De dorado, de verde caribe o del color que ustedes prefieran. La tonalidad que ustedes quieran ir trabajando. Fíjense. Vamos a mostrarlo de ese lado porque trabajé de un solo sector. Bueno, en este caso los verdes lo hice exactamente bien. Igual, un verde oscuro, después un verde manzana. ¿Sí? Un verde... ¿Era un verde bosque? Creo que era. Sí, un verde bosque oscuro. Y después el verde manzana. Y también le puse un poquitito de amarillo al verde manzana. Y ahí vamos teniendo el frasco. El frasco de... ¿Cómo dijo Roberto? De piratas... No, una de las chicas. De Titanic. Otra de las chicas dijo de piratas del Caribe. Yo creo que pensé exactamente igual. ¿Sí? En este caso, solo con el color piedra que elaboré quedó. Y con el color rojo colonial o el color siena tostado, pueden hacer ese efecto de ocio. Bueno. Listo. Cerramos acá el encuentro. Este encuentro de piratas del Caribe, de Titanic. Con un beso grande para todos. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo vivo con Monitor. Gracias a la empresa. Gracias a Cristina. Gracias a mis compañeras que seguro están ahí atrás. A mis compañeros nuevos, muchas gracias. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Y nos estamos viendo en el próximo vivo. Chao.